Los principales partidos del sistema lucen aletargados en cuanto a su proceso de reestructuración y renovación. Hasta el momento, solo organizaciones del sistema se encuentran inmersas en procesos internos organizativos. Aneo de Smartich nos cuenta. De un partido transformado. Los años postelectorales tradicionalmente han sido utilizados por los partidos políticos para ordenar la casa. Sin embargo, tras los comicios de 2020, la actividad política en este sentido ha tomado un giro distinto. En estas tareas solo se ha visto trabajar al PLD y la fuerza del pueblo. El pasado domingo el partido morado cerró su noveno congreso con la juramentación de su nuevo comité político, el expresidente Danilo Medina como su nuevo timonel y Charlie Mariotti, secretario general. Que lo sé, les aseguro que no puedo pensar en un mejor espacio desde el cual continuar sirviendo a mi país. Que no habrá un minuto, que no descansaremos, que no habrá pausa para cumplir con la causa que hoy abrazamos. De la fuerza del pueblo. En tanto que la organización que lidera Leonel Fernández ha convocado a más de 7 mil dirigentes de esa entidad para el cierre de su congreso constitutivo el próximo domingo en el Palacio de los Deportes. Que se le van sumando personas de todos los estratos sociales, desde transportistas, motoconchistas, amas de casa. De su lado el oficialista Partido Revolucionario Moderno, aunque no ha hecho el anuncio oficial, será en 2022 cuando su dirigencia iniciará el proceso de reestructuración y renovación interna. Y el PRM ya le toca el año que viene y va a tener que hacerlo también bien hecho. De quienes se desconoce el estatus es de los partidos reformistas social cristiano y revolucionario dominicano. Este último, una tendencia a lo interno de esa organización, exigió la renuncia de su presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y someter el partido a un proceso de autocrítica. Aneudis Martich, CDN